Presuntas inconsistencias y arreglos a medias en la ejecución del proyecto de construcción de la vía a la ceiba al monumento obrero, denuncian las comunidades del corregimiento del centro. Aquí debía continuar el proyecto de la pavimentación de la vía. Desafortunadamente, hoy nadie se va a hacer responsable de estos 40 metros que está quedando en medio de la corrupción de un elefante blanco. Asegura la comunidad que aún están sin construir 40 metros de vía que estaban dentro del proyecto ya socializado con las comunidades y hasta el momento nadie responde ante las quejas y denuncias de los habitantes de esta zona rural de Barranca Bermeja. Hoy le pedimos y le exigimos a los entes como Ecopetrol, como la Gobernación, la Alcaldía, para que asuman su responsabilidad de los compromisos, de los acuerdos pactados para la continuación de este proyecto que ha sido lucha y esfuerzo de las comunidades. Así me indicaron que hay inconsistencias en los metros de vía ya construidos, los cuales presentan deterioro en sus materiales. También le queremos pedir al contratista que le diga a la comunidad del corregimiento del centro y le responda varias dudas en las cuales tiene. Hay desmejoramientos en la emulsión alfáltica que ya se está aplicando, donde presentan ya fallas. La pregunta que nos hacemos va a concluir así. Hoy piden a los entes competentes atención ante las denuncias presentadas y a las entidades encargadas del proyecto respuestas frente a la situación que se presenta en este corregimiento.